Gracias por ver el video Pues nada, yo quiero dar las gracias en nombre de Guillermo y en nombre de toda la Asociación Síndrome de Marfán por este libro solidario, Cinco Palabras Gracias por la iniciativa, gracias por el cariño, gracias por la conciencia social y gracias por el apoyo Gracias a todo el mundo que ha participado, muchas gracias Gracias a todos